Música Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Y el entreseido y oscuro, no se dejó en un color rectito Lo sacaron por Tijuana, lo trajeron a Arbocillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Rua y Huepa, París, Peñen, Montesuma Era la tan más ligera, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Para regresar, Hermosillo, ganó el venado Tu cansa, al que sintió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que en medianos de puertas, de la crinasta a la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora No sé hasta el diciembre, los venas a la riva No sé hasta el diciembre, los venas a la riva Porque Rivero la tenía muy escondida Aderraron la carrera para el 15 de diciembre Siempre tiraban ganar el dueño del Medio Oriente Molleciendo los campos contra todo lo que tiene Porque le aceptó la apuesta, porque nunca se arrancaba Pero al abrirse la trampa, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabezo, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta por ver desde la tierra santa Nunca pensó que en la sierra un yegua le ganaba Menos la valla de Jorge con la que cuidaba guana ¡Gracias!